Ahora mismo te puedes hacer una muy buena plantilla totalmente gratis en FC Mobile 24, pero por supuesto aprovechando que en los apartados tenemos bastantes cartas gratis, y es por eso que el día de hoy vamos con 15 cartas totalmente gratis que vas a sacar actualmente en el juego. Preparada para un poco, ya que te invito a que me dejes en los comentarios cuál debe ser el siguiente video y por supuesto cuál es la mejor carta de tu plantilla actual. No olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo, para seguir creciendo la familia 169. Te recuerdo que la membresía del canal es activa por si te quieres unir, que nunca es obligatorio, pero estarías ayudando mucho. Y ahora sí, ponte cómodo que ya comenzamos. Y comenzamos directamente con esta carta de Konate, que la vas a sacar de una manera bastante sencilla, y que vas a tener en cuenta algo con esta versión de Konate, y es que para un full Liverpool encaja a la perfección. Quizás no es la mejor carta de este futbolista, pues en otras temporadas ha sacado mejores versiones, pero no está nada mal, con unos 85 en su ritmo, 95 en defensa, 97 en físico, cuenta con una altura de 1'94 y es bastante alta esta carta, sin duda alguna de lo mejor que podemos sacar totalmente gratis y sin mucho esfuerzo. Sin duda alguna Foden ha sido el mejor futbolista de la presente Liga Premier, y es por eso que nos dieron totalmente gratis esta carta de MSO, que si me lo preguntan va muy bien en esa posición, incluso es una carta que llegamos a probar en el segundo canal, y realmente fue bastante apoyada por ustedes, ya que tiene muy buenas estadísticas, y en lo más fundamental de la posición, claramente tiene un gran aporte. De hecho, desde que a Foden lo pusieron en zonas de ataque, es mucho mejor futbolista, antes lo ponían de MSO y realmente ahí no servía tanto, pero como siempre muy chetado, el padre del güey. Literalmente la primera carta que nos dieron totalmente gratis en este evento de los TOTS, fue esta carta de Matt Simin en la posición de MI, un futbolista que en el Newcastle nos tenía acostumbrados a sacar cartas competitivas, que aquí me parece que no está nada mal, a pesar de que en base quizás no llama tanto la atención su disparo, pero como de costumbre es bastante rápido, tiene buenas filigranas, tiene buena pierna mala, con puntos de habilidad y entrenamientos podemos solucionar lo que es el tema del disparo, pero no me puedes negar que fue la primera carta que sacaste totalmente gratis en los TOTS. Si bien no me parece una mala carta esta de Aleix García, porque no es necesario que todos los futbolistas en zona del medio del campo tengan mucha pierna mala y muchas filigranas, depende de muchos factores, pero ciertamente si me hubiera gustado que tuviera al menos 4 de pierna mala, aún así en factor ataque me parece una carta bastante chetada, tiene muy buenos pases, no se queda corto en ritmo, tiene incluso buenos regates, defensivamente puede aportar mucho más, de hecho creo que con entrenamientos podríamos dejar una carta más completa, pero el punto es que no está mal. De momento no se saben que cartas se van a poder sacar totalmente gratis en los Ultimate TOTS, pero es bastante probable que nos podamos llevar a un par de versiones, o al menos una carta que sea competitiva y que pueda llegar a tu plantilla, por lo que en este apartado agregamos cartas entre comillas que se puedan sacar totalmente gratis, con esta alta probabilidad de que si podamos tener buenos jugadores, al menos yo espero que si sea así, que tengan muy buenas estadísticas, las versiones que se puedan sacar totalmente gratis en los Ultimate TOTS. Recuerda que si este video te está gustando hasta el momento, no olvides dejar tu gran me gusta, que es sumamente importante para que el video sea mucho más recomendado, y seguir creciendo la familia 169, también no olvides comentar, ya que como siempre los estoy leyendo, respondiendo, o como mínimo les doy corazón, ya pasamos por estas 5 primeras cartas, pero veamos que sucede a continuación. Aprovechando que estamos muy cercanos a la final de la Liga de Campeones, terminamos agregando esta carta de Niklas Fulcrook, que ya les digo yo que es más que nada un 9 de área, por lo que no vamos a pedir muchas filigranas, pero en líneas generales me parece que incluso lo han hecho chetado, pues no tenía tan altas expectativas, por ejemplo en Ritmo me parece que no está mal, y sobre todo si lo comparamos con sus cartas anteriores, luego tiene 4 de pierna mala, tiene buen disparo, no tiene malos regates, y un Buran físico, creo que nunca será titular, pero puede ser un buen revulsivo, porque no lo podríamos probar. Si hay algo que debemos de tener en cuenta en esta carta de Mikel Merino, es que probablemente no sea la mejor que tengamos de este futbolista, porque yo recuerdo mejores cartas de él en otras temporadas, por lo menos en pierna mala, así mucho más chetado, pero aún así es una carta que no tiene malas características, sobre todo te puede aportar en ataque y defensa, aunque ciertamente mucho más en defensa diría yo, aunque le falta un poco más de ritmo, pero tampoco tiene mal disparo, de hecho es una carta útil, pero ciertamente si recuerdo mejores versiones de él. Y uno de estos casos que fue bastante raro, es que Bowen no haya salido como extremo derecho, sino que salió como delantero centro, y que es una carta que puede ser un gran revulsivo, es media 95 de los Tots de la Liga Premier, que se sacaba de una manera muy sencilla, incluso las tres cartas las podías ganar totalmente gratis, que no entiendo por qué no tiene al menos cuatro de pierna mala, y tampoco entiendo por qué no está como extremo derecho, pero también puede llegar a ser útil, por qué no, con 94 en ritmo, 92 en tiro, y 95 en regates, era mejor de extremo. Mientras que su compañero en la Liga Premier, Maino del Manchester, si me parece la revelación de esta temporada, en el segundo canal lo terminamos probando, y es una auténtica locura de carta, es un futbolista muy completo, que incluso tiene cierto despliegue en ataque, a pesar de que la posición de MSD, nunca va a ser importante en ataque, porque los jugadores siempre se quedan muy cortos en disparo, pero en lo mejor que tienen, curan todo lo que es la defensa y el ritmo, está sobradísimo, de hecho me hace acordar mucho, a Cantecito en la época, donde estaba muy chetado. A pesar de que tristemente no tuve la oportunidad, de sacar totalmente gratis, a este defensor de la Bundesliga, del Stuttgart, me parece que no tiene malas características, volviendo a que quizás, los defensas en la Undes, si resaltamos por ejemplo un Hummels, no son precisamente los más rápidos, pero esta carta tiene 86 en ritmo, y en base me parece bastante, luego tiene buena defensa, buen físico, y tristemente no lo pudimos sacar totalmente gratis, ya que en teoría, todas estas cartas, se sacaban totalmente gratis, incluso con el que vamos a ver a continuación. Y aprovecha este pequeño espacio del video, para recordarte, que la membresía del canal, se activa, por si te quieres unir, que nunca es obligatorio, pero como hay costumbre, muchas gracias a los miembros del canal, cada vez somos más, cada vez sigue creciendo la familia, 169, por supuesto, un costo bastante bajo, puede salir en los diferentes videos, y ahora si, vamos con las últimas cartas, del video, del día de hoy. Y es que otra de estas cartas, que me llegó a sorprender bastante, claramente es la de Xavi Simons, es que mis expectativas, eran bastante bajas, con este futbolista, a pesar de que cuando lo rechazaron del PSG, aumentó muchísimo su carrera, y su nivel, realmente no le tenía, tan altas expectativas, y pues han hecho una muy buena carta, que en base y mejorado, llega a tener unas muy buenas estadísticas, realmente no le noté, quizás la falta de pierna mala, entre comillas, sobre todo porque en ataque, me parece que sea importante, que tengan cuatro de pierna mala, y cuatro en filigranas, pero yo no noté esto, noté un Xavi Simons, muy rotísimo. Mendy también es otra de estas cartas, que puedes ganar totalmente gratis, en el evento de la liga de campeones, otra carta muy competitiva, y es que Mendy históricamente, me ha parecido un buen lateral, siento que un poco infravalorado, pues no se le tiene muy en cuenta, así como Marcelo, en el Real Madrid, pero puede llegar a ser un futbolista competitivo, sobre todo porque los laterales, en esta temporada, han sido muy costosos, y Mendy es una de estas cartas gratis, fácil de mejorar, entre comillas, porque no creo que su versión normal del mercado, sea muy barata, pero no está nada mal. Para mí el Cuti Romero, debió tener muchísimo mejor ritmo, pero más allá de esto, es otra de estas cartas, bastante útiles, un futbolista del Tottenham, el siempre pecho frío Tottenham, que realmente, suele sacar buenos jugadores, y entre ellos, Cristiano el Cuti Romero, que defensivamente, y en cuanto a físico, siempre será muy imponente, difícil de pasar, pero que un plus que tenía, era en cuanto a su ritmo, estar muy sobrado, con respecto a otras cartas, 83, me parece un poco falso, es que quizás, no ven los partidos de él, en vida real. Al momento de subido este video, seguramente en el segundo canal, estemos también subiendo la review, de esta carta, de la cassette, de momento, no lo he probado en juego, pero lo que sí les puedo asegurar, es que es una auténtica renovación, de la carrera de este futbolista, que recordemos las temporadas, de antaño de él, realmente era de los delanteros, más rápidos del juego, en el Arsenal, me parece que no hizo malas temporadas, exceptuando las últimas, y volviendo al Lyon de Francia, vuelve con buenas cartas en el juego, al menos mucho más competitivo, en comparación a las últimas temporadas. Y por último, pero no menos importante, para mí la mejor carta, que puede sacar totalmente gratis, hasta el momento, en los Tots, es claramente Rodrigo Góez, y es que en cara versus cara, su carta de la Liga de Campeones, es sumamente pesada, marca muchísimos goles, de tiro de calidad, está rotísimo, y eso que siempre va, con perfil cambiado, así que no me quiero ni imaginar, lo que es esta carta, cuando todos la puedan sacar, totalmente gratis, ya les digo yo, que la van a utilizar muchísimo, y es una muy buena carta, que vale bastante la pena, sobre todo por el hecho, de que fue totalmente gratis. Pero bueno chicos, hasta aquí llegaría, el video del día de hoy, espero lo hayan disfrutado, no olviden como siempre, dejar en los comentarios, que otra carta nos faltó, para quizás hacer una segunda parte, cuando lleguen más ligas, por supuesto, la Serie A, puede traer buenos jugadores, y por supuesto, también podría ser, los Ultimate Tots, que traigan buenas cartas, se me olvidaron, algunos iconos, que de momento, también se pueden intentar, sacar totalmente gratis, en media 96, en teoría sería, la media más alta, no sé qué tal, estarán los Ultimate Tots, en cuanto a lo que son las cartas gratis, no olvides dejar tu gran me gusta, y suscribirte, para más contenido de este estilo, te recuerdo, que la membresía del canal, está activa, por si te quieres unir, que nunca es obligatorio, pero estarías ayudando mucho, aunque ya ayudaste mucho, llegando hasta esta parte del video, así que como recompensa, te dejo otros videos, muy recomendados, para que vayas y los veas, gracias como siempre, por quedarte hasta el final. ¡Gracias!